hola amigos de reality chismes y más amigos como les hemos comentado manelic subió una historia donde mencionaba que los premios en tv miau de esta ocasión eran un circo y que los invitados de este año es prácticamente no estaban al nivel de lo que fueron los premios a los que existía ella junto con acapulco short que para ese momento todavía tenía los originales de tal manera que con este mensaje se sintió eludida jerry moi que fue la conductora de la alfombra de estos premios en su edición 2022 la cual se fue contra man y utilizó su frase más popular para llamarla anciana y jubilada de tal manera que la gente fue encima ante esto yerima solamente el límite de los comentarios en sus publicaciones y ahora a través de un amigo menciona que manes está quejando de los en tv sólo porque no ganó pero que eso sí ahí estuvo mandando su gente para que votara por ella en su terna manelica está hablando que mal de los premios pues porque no y amigos se terminaron los premios en tv enviado 2022 en su transmisión pero que crea no hubo rastro de la categoría tan polémica de esta ocasión ya que no hubo rastro de la categoría realeza del reality show donde estaba nominada maneli y es que resulta que a manel le confirmaron tiempo atrás que ya había ganado la terna y le habían pedido un vídeo se decía feliz por recibir este premio sorpresa de última hora le cambiaron todo y durante la premiación nos enteramos de que le habían dado este reconocimiento a king chantal por lo que se echaron para atrás con este premio para la gaporni ya que no se encontraba en el país así que amigos esto de alguna manera le quitó credibilidad a esta premiación donde se hizo evidente que para no entrar en conflictos mejor no pasaron este momento donde le entregaban el premio a king chantal y que se sabe le arrebataron a mani pero bueno amigos a la parte de todo esto se soltó una imagen donde se nota que ya estaba listo todo para que anunciaran a mani como ganadora de realeza del reality lo cual no pasó y a la vez está siendo popular el hashtag en tv fraude y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente